¡Hola! ¡Bienvenidos a Más y Juguetes! Y mira que tenemos por aquí, más juguetes de pijamas de aventuras en la luna. Ya sabéis que antes vimos el cohete de los pijamas y el PJ Robot. Si aún no los has visto, al final de este vídeo te dejaremos un enlace para que lo puedas ver. Mirad que esto es una fortaleza lunar. Como he dicho antes, por aquí pone que es de aventuras en la luna. Y las figuras incluidas son Gatuno y Lunática o Lunagirl. En este lado tiene una plataforma deslizante que yo creo que es para subir a la última planta. Y esto que pone Moonshooter es un lanzador de misiles. Ahora después probaremos a ver si llegan muy lejos. En esta zona parece que es para hacer un combate. Mirad que aquí pone batalla entre Catboy y Lunagirl. Y por último también nos dice que tenemos una trampa de cristal. Y antes de ver la fortaleza, vamos a ver los personajes que vienen incluidos. Y el primero es Gatuno. Mirad que viene con su traje lunar. Trae sus guantes, su casco y sus botas especiales. Le acompaña a Lunática. Mirad que ella trae el trajecito negro de siempre. Con esta especie de capita por aquí. Y Lunática, ¿te vas a portar bien hoy? Pues creo que no. Y aquí está la fortaleza lunar. Vamos a ver primero lo que hay en esta planta de abajo. Y por aquí como vemos es casi todo de piedra. Menos esta parte que es de cristal lunar. Se tiene que cerrar porque es una trampa. Pero para que funcione tenemos que pulsar, mirad, en este botoncito de aquí. Y ahora para probarlo bien vamos a poner esta pequeña tablet aquí. A ver si a Lunática o a alguien le da gana de ir a cogerla y cae la trampa. ¿Lunática te suelto ya? Sí. ¿Qué querías, coger la tablet? Venga, te abro y te sales, ¿vale? Ay, perdona, ha sido sin querer. ¿Ves? Eso te pasa por curiosa. Y ya solo nos quedan estas escaleras para subir a la planta de arriba. Bueno, vamos con la segunda planta. Mirad que aquí tiene una plataforma. Por aquí, mirad que es bastante grande. Y esto de aquí es una trampa que para activarla tenemos que pulsar aquí, mirad. Y se abren las puertecitas y cae abajo. La cerramos y vamos a probar a poner ahí algo a ver si viene Lunática. Y ya sabéis que es muy curiosa. Por ejemplo, este telescopio pequeñito. A ver si asoma por aquí ya veréis que enseguida vendrá. Ahí está. Bueno, se ha quedado ahí parada. Ay, pobre, está resfriada. ¿O será que no se fía? Yo creo que es tan curiosa que no podrá aguantar. ¿Veis? Y ahora que está en el sitio que nosotros queremos, pulsamos y... ¡Ahí está! Mirad cómo ha caído ahí abajo otra vez. En esta planta también tenemos estos bracitos que dijimos antes que eran para luchar, mirad. Vamos a poner en este lado a Lunática. Y en el otro vamos a poner a nuestro amigo Gatuno o Catboy. Vamos a hacer una pequeña lucha a ver quién es el ganador. Parece que se están dando un besito, ¿eh? Venga. Y el combate está muy reñido. Un pequeño descansito y seguimos. Oh, Gatuno, te has caído. Imagina que te hubieses caído aquí donde está la trampa. Si llegase algún malvado y le diese a este botón, probaríamos tu casco con la parte de abajo. Vamos a ver. Ya que estamos, lo vamos a probar, ¿vale? Bueno, Gatuno, ya vemos que tu casco es súper resistente. Y de esta planta ya solo nos queda mirar por estas ventanitas que como la fortaleza está en la luna, por aquí se ve la tierra, aquí el PJ Robot en la luna y aquí el cohete de los pijamas de aventuras en la luna. Y en la parte más alta de esta fortaleza tenemos estos cristales lunares, esta plataforma, que aquí es donde va el lanzamisiles que hemos visto antes. Mirad, es este de color azul. Y para vigilar la fortaleza sería puesto aquí en la plataforma. Y si queremos lanzar el misil tenemos que pulsar aquí. Parece que tiene muy poca fuerza. Vamos a probarlo. Gatuno, vamos a intentar derribar a Lunática. Ya sabéis que es bastante fuerte. No sé si desde este ángulo. Vamos a probar desde otro ángulo, desde el lado derecho. A ver si conseguimos derribarla desde aquí. ¡Oh, qué poca fuerza! Bueno, vamos a intentarlo desde el lado izquierdo. ¡Cargamos! Y... ¡Tampoco! En esta planta también tenemos esta ventanita que se abre por aquí y que nos puede servir para guardar cosas súper valiosas. Y súper secretas. Y por último, ya solo nos queda probar la plataforma deslizante. La probamos con Gatuno y mirad cómo puede subir, bajar, subir, bajar. Y dejamos la fortaleza lunar en la luna y vamos a dejar en el escondite secreto a la cobaya mágica y al genio de la lámpara. Espero que nadie se entere. ¡Oh no! ¡Lunática va a ir a contárselo a Romeo! ¡Pero si tu vehículo no vuela! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Oh! ¡Está intentando reprogramar su vehículo para que pueda volar! ¡Vamos a ver si lo consigue! ¡Uy! ¡Eso suena regular! ¡Parece que no va a volar, Romeo! ¡Ey! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Los niños, Lobo! ¡Oh no! ¡Los niños, Lobo! ¡Oh no! ¿También sois mecánicos? ¡Uyuyuyuy! Rezar lo que sepáis, que creo que no va a volar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estos sí saben! ¡No! ¡Hé há! ¡Hé há! ¡Hé há! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué pasa, Buita? No te puedes poner el traje espacial. Inténtalo otra vez. ¿Ah? ¿Ah? ¡No funciona! Recuerda que sin el traje no puedes salir de la nave. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Film and表示! ¡Inyote! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora saludamos a... ¡Suscríbete al canal!